Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion. El día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión les traemos la primera especificación del Mavic 3 Pro y tiene que ver con la función de la tercera lente que ha sido integrada a la cámara que ahora vamos a contar con tres diferentes cámaras y en este momento les contamos de qué se trata esa tercera. Pero antes que empecemos con el video del día de hoy, si ustedes tenemos aquí en el canal están bienvenidos y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de parte de DJI, ya sea el Inspire 3 o desde luego el Mavic 3 Pro ustedes ya saben que este es el lugar indicado a donde venir para toda esa información. Así que con eso dicho, ¿qué les parecíamos? Y nos arrancamos una vez con este video que va a ser uno muy emocionante porque así es, gracias a nuestro buen amigo Jasper Allens y Phil Storm han logrado obtener nuevas imágenes del Inspire del Mavic 3 Pro pero una de ellas ha sido tomada del nuevo control RC Pro que van a estar utilizando con este Mavic 3 Pro pero alguien lo está realmente volando en la imagen y podemos ver de qué se trata esta nueva cámara de parte de DJI así que aquí tenemos el Mavic 3 Pro, una imagen bastante nitida, vemos esa tercera lente pero esta es la imagen interesante, acá podemos ver la función de zoom y esto lo que significa es que probablemente vayamos a tener zoom sin perder ningún tipo de calidad va a ser zoom de 3X luzless entonces vamos a no perder ningún tipo de calidad al hacer zoom y creo que esto va a poder resultar en unas tomas simplemente espectaculares pero así es amigos míos, parece que esa va a ser la función de esa tercera lente, zoom luzless de 3X aparentemente así que déjenme saber abajo en la sección de comentarios, qué les parece al respecto desde luego todavía nos falta todo por conocer, esta es apenas una de las primeras muchas especificaciones de este Mavic 3 Pro esperemos que las tengamos ya en los próximos días, así que si quieren ser los primeros en enterarse ya saben qué tienen que hacer, suscribirse y prender esa campanita así que con eso dicho, concluimos para el vídeo del día de hoy muchas gracias por vernos y nos vemos mañana con otro vídeo Drone Motion, hasta la vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!